Voy a comenzar desde el 5. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo dice. Hubo en los días de Orodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías que tenía por mujer una Ana, las hijas de Aarón, que eran llamadas Elizabeth. Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, por Elizabeth era estéril y ambas eran de edad avanzado. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha, al altar y al incienso. Y el verlo, Zacarías se turbó y temor y apoderó de él y él, de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth tendrá en luz un hijo y lo llamarás Juan y tendrá gozo y alegría y muchos se rehusarán por su nacimiento porque será grande delante del Señor y no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver muchos a los hijos de Israel, al Señor tu Dios, e irá delante de él, del Espíritu y el poder de Elía para vencer, volver los corazones de los padres y para los hijos. Y a los desobedientes, a la santitud de los justos, a fin de preparar para que el Señor, un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, soy graviel, que estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí que te quedará mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías que saliera y extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarle y se dieron cuenta que no podía hablar, visto una visión en el templo y que les había hablado por señas y le permanecía mudo. Y cuando cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Ahora, dejémoslo hasta ahí y usted siga leyendo más abajo porque sigue todavía la historia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dame la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bueno, maravilloso, grande, poroso, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, mi Dios de los ejércitos, porque tú eres bueno y maravilloso. No hay nadie sobre ti, Padre. Gracias. Pedimos, Dios mío, que sea una vez más, Padre, ayudándome, Dios mío, para poder hacer este trabajo que tú me has puesto, Padre, en mis manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, Papá. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. En esta yo le voy a pedir que abra su Biblia y la mantenga abierta en ese sitio para que pueda entender lo que voy a hablar, porque se trata de este capítulo solamente. Puedes leerle algo que yo conseguí acá en el internet. Me gustó mucho. Se lo quiero traer. Digo, cierto esposo cristiano que no contaba con el apoyo de su esposa para que él dedicara tiempo en sus dones de servicio a la obra de Dios, al platicar con ella, la intentaba convencer para que ella apoye moral y espiritual. Ella respondió y le dijo, ¿qué más ayuda te voy a dar que las que te estoy dando yo ahora mismo? Lo que tengo, te estoy ayudando en el trabajo, con la renta de la casa, y quizá no nos alcanza para vivir, por eso estoy trabajando para ayudarte. ¿En qué tema te puedo hacer de ayuda? ¿No es para ti lo que es tu esposa, la cual te estoy echando la ropa, te estoy ayudando en todo lo que hacer de la casa, en la familia, todo? ¿No es acaso eso para ti algo que tú lo puedas apreciar? ¿Qué ayuda más quiere? Si personalmente te lavo la ropa, si personalmente te hago todo, te sirvo la comida, te hago todo de plancho. Y uno sabe a veces a fondo lo que sucede con estos matrimonios. De hecho, pues, la cuestión es que el que será ayuda idónea en realidad va más allá de ayudar en un lugar, en realidad. Cada quien tiene que aprender a hacer el rol de cada persona, el rol del esposo, el rol de la mujer, cada uno hace su rol, y no quiere decir que eso es decir ayuda idónea. Cuando yo me casé, a mí me corrigieron bien claro. Cuando me casé, me corrigieron porque yo le dije a alguien, me preguntó y me dijo, ¿te vas a casar? Sí, me voy a casar. Es que mi mamá es inválida y necesito que me den una manita también porque la ropa y con algo. Entonces me dijo, pero eso no es la ayuda idónea. Ah, yo creía que para eso es que me ayudaran, yo creía que él me estaba casando. Y me corrigieron y me dijeron, no, eso no es la ayuda idónea. Ese es el rol de esa mujer y ese es el rol tuyo, hacer buscar la comida en la casa. En aquellos tiempos, claro, no se trabajaba como ahora, cada dos personas trabajan, sino que estamos viendo tiempo. Estoy hablando que yo me casé hace 42 años. Usted se imagina que hace 42 años, ¿cómo era la cosa antes? Quizá no se acuerda porque no nació ahí. Pero los que nacieron, pues, saben que eran diferentes tiempos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué entonces ayuda idónea? Si en realidad no es eso. Yo me lo pregunté y me hice una pregunta en mi corazón. Y me pude ver cuánto es que cuando hablaba de ayuda idónea en sí, en el ministerio estamos hablando de otras cosas diferentes. No necesitas tú que yo lave la ropa, yo pueda atender todo y hago todas las cosas que tengo que hacer, pero eso no significa ser ayuda idónea. Déjenme ponerle esta historia mejor a ustedes y ustedes juzguen ustedes mismos. Y así, pues, entonces, pues, juzgamos la historia y la ponemos en la mano. Al poner la mano a usted ver esta historia, al leerla, para poder traerla, tuve que hacer un exégesis. No sé si usted está estudiando, sabe lo que es un exégesis. Tuve que hacer un exégesis en la palabra y en cada punto que yo voy a leer, tuve que buscarle qué era lo que había, o escarbar exactamente. Y déjenme explicarle lo que yo entendí. La historia de Elizabeth, como posa en consacraría. Un hombre consagrado, aquí lo que vemos aquí, le ayudará a entender más bien la característica de manifestar lo que era esposa cristiana, o el carácter de cristiano, para no perjudicar ni ser indiferente con su esposa con respecto a su ministerio, sino para hacer ayuda idónea en lo que usted necesita. Primeramente, vamos a ver las características del mensaje que yo le estoy hablando aquí. Voy a repito, alguna cosa está muy crudita porque, en realidad, como eran dos enseñanzas, yo a veces estoy impuesto a desglasarme completo con las enseñanzas. Cuando tengo dos al mismo tiempo, entonces tengo que partir la cabeza en dos para poder entonces ponerme en contacto con una y ponerme en contacto con otra. Es que yo soy dedicado a lo que voy a hacer. Entonces, cuando me dedico a una cosa, por eso ayer le dije a mi hijo, mi hijo, predica el domingo, hijo. Me dijo, qué raro, papi. Digo, no, es que yo estoy partido tan mal que para una sola cosa. No puedo llegar rápido y ir a formar un mensaje mañana para el día de mañana. No va conmigo. Yo tengo que ver el mensaje. Yo tengo que tragarmelo yo mismo. Tengo que leerlo yo. Tengo que ver si algo me está hablando. Tengo que ver si le puede hablar el pueblo. Y eso es como si soy en esa parte tan de esto, pues, que le dije, no, tú predica, que tú también eres igual que yo. También haces lo mismo. No te puedo llamar de un día para otro porque no lo haces. Sin embargo, yo lo hago, pero simplemente si tengo eso solo nada más. Entonces, yo dije, déjame dedicarme nada más a ello porque voy a desglosar y tengo una palabra que me ha chocado mucho y tengo que desglosarla porque son muy profundas. Dice bien claro acá en lo que llamamos, voy a empezar de lo que es el capítulo 6 que usted tiene ahí. Ahí hay una palabra que empieza que en los días después del 5, el día de Herodes, de Redes Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Y dentro del sacerdote, la cosa que me tranca aquí, yo la apunté todo lo que me ayudaba a mí, a mí, a llegar aquí, es que primero que yo encontré fue que cuando la Biblia dice, mire lo que dice, ambos eran justos. Ahí me detuve y dije yo, guau, espérate, aquí hay algo que hay que mirar bien con detalle. Dice que ambos eran justos, ambos eran justos y el objetivo principal en sí es que ambos estaban delante de Dios. La pregunta siempre que nosotros vamos a ver es la importancia de esta parte que a mí me llamó la atención, es simplemente, perdón, cuando la Biblia dice, ambos eran justos, guau, ¿qué voy a buscar yo cuando yo veo que la Biblia le da énfasis a una palabra tan importante como lo que es un hombre justo? No habla simplemente, porque mire, ella no era sacerdotisa, ella era la mujer de un sacerdote, no tenía ni siquiera nada que ver con el ministerio que había ahí, pero a Dios le plació ponerlo aquí, y dijeron, ambos eran justos, diciendo, hey, para yo tener un ministerio como el que yo tengo, necesito a una mujer como la que él necesitaba, sacaría. Imagínate este hombre que eso era por suerte que lo hacían, muchas veces tiraban cosas para que, una piedra para que tiraran ahí y de ahí salían y él salió, imagínate, ellos se ponen, tú puedes notar aquí bien claro que cuando eso pasa, es para que tú veas la importancia de una mujer estar delante del Señor, aun cuando no es la pastora de una iglesia, aun cuando no es la evangelista del lugar, sino él, pero cuando uno trata de visualizar esto, uno dice, qué importancia tan grande es delante de Dios ser la persona que quizás no tiene la pantalla número uno, pero Dios está mirando a la persona realmente tal como lo mira el número uno, o sea que en otra palabra, no hay un número uno, no hay un número dos, Dios le llama aquí ambos, eran míos, ambos eran justos, ambos y no tenía nada que ver a ella, ella nunca podía entrar a ese lugar, jamás, como mujer, qué le importaba a ella decirle, bueno negro, tú eres el que tiene tus asuntos con Dios, yo voy a hacer mi cosa como yo quiera, y si andar como quisiera si quiere hacerlo, si ese era su punto, pero no era así, yo me imagino yo ahora, qué lindo es tener una persona idónea a uno, que cuando yo digo en mi casa, oigo y siento de orar y clamar a Dios, la mujer también diga, yo también siento de orar y clamar a Dios, tú sabes lo que va a suceder ahí hermano, es una dinámica terrible, es un bombardeo grandísimo, es algo que nadie se puede explicar, pero su gloria baja, porque baja en ese lugar, porque hay una, hay uno que llama si dos se pusieran de acuerdo, entonces algo pasa hermano, llegaríamos lejos, el problema es eso mismo, cuando no son idóneas y la persona está en un mover, no será que Dios no me va a utilizar a mí, pero nunca va a ser tan fácil para mi vida como cuando tengo algo idóneo, me va a ser más duro, más fuerte, más terrible, o sea que la forma en la cual yo voy a pasar en mi casa no va a ser tan fácil, porque no voy a tener la probancia de alguien, no voy a tener la cooperación de alguien en mi casa y eso va a tardar en lo que yo baje la gloria a mi mismo hogar, como cabeza yo santifico a la mujer, pero no se queda atrás la mujer porque es la que construye el hogar, no hago nada con santificarla si no está construido, entonces es un conjunto de cosas que tiene que haber ahí para que esto suceda y a mí me choca porque dice ambos eran justos delante de Cristo delante de Dios ambos eran justos ella era justa no había ni uno menos ni uno más te das cuenta la diferencia de cuando nosotros estamos en un hogar que tu esposa es solo rencilla y pelea y no es simplemente y tú orando en un altar quietecito pero tú susurro adentro deciéndole Señor porque no arregla mi esposa en vez de pensar en otra cosa eso es lo que le viene al pensamiento y viceversa con el esposo también porque en el ministerio si una persona es una cosa Dios necesita que la otra sea la persona que esté dándole suporte para que entonces pueda levantarse como un ministerio gigantesco los ministerios gigantescos en el pasado no surgieron con los esposos nada más detrás de cada esposo y miren bien claro de todas las esposas que habían anterior todas ellas eran agravios para la humanidad porque le faltaba un baby para que naciera por lo tanto no eran también bien parecidos delante de la gente mas sin embargo a ella no le importó Sara esta mujer también Elizabeth tampoco estaba con embarazo sabe lo que llegar a una vejez y todo el mundo mirándole la forma que la miraban en aquello tiempo no era fácil tampoco mas sin embargo me imagino que no según lo que el señor escribe en esta parte Lucas que recopila todas las cosas se da cuenta y dice ambos eran justos la mujer no le importaba de lo que la gente pensaba nadie solo le importaba lo que Dios creería saber se imagina y perdonen que me salté un poquito pero me prendo cuando veo cosas así yo sé que esto es una enseñanza pero me yo te hago de todo papá menos pecar gracias mira hermano a veces en las casas de uno en realidad hay cosas que no son las mismas cuando yo no pude nunca haber ido para Centroamérica Suramérica y conocer y vivir para toda parte del mundo prediqué este evangelio si mi esposa no era compatible en ese esportivo conmigo como tú te imaginas una esposa de mi pande va para El Salvador hay un montón de mujeres allí en El Salvador y tú vas con qué cómo tú vas y a dónde tú vas oh my God y te van a agarrar y te van a hacer triste ya yo me quedé sin esposo ya no es lo mismo que le digan ve hijo predica que no puedo ir estoy enferma pero voy a orarle de aquí para que Dios te bendiga allá donde tú estás caramba cualquiera levanta un montón de obras así no es lo mismo que estar detrás de una mujer rencillosa atrás de uno y celosa pero la gente porque debe que Dios es celoso piensa que también los celos de Dios son los mismos celos del hombre estoy equivocado si fueran celos de Dios estaría bueno si fueran celos de Dios estaría perfecto gracias sería perfecto si fueran celos de Dios pero como no son celos de Dios en realidad son celos carnales los celos carnales lo que ocurre es completamente haber cosas donde no hay entonces por esa razón tenemos que tener cuenta que hace una mujer realmente verdaderamente hace lo que hacía en Zacarías que aún cuando Dios le reclama lo que estaba haciendo le dice mira hijo se conducía no solamente así mira lo que dice más abajito y se conducían no dice y y y y como y como y Zacarías y Zacarías se conducía intachablemente no, no, no y dice y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor estamos hablando de todo y con eso cogí a ella porque aunque la Biblia empieza hablando con Zacarías y termina con Elizabeth en un pequeño pero todo lo que habla es de ambos si yo voy a hablar de Zacarías que era un hombre intachable tengo que hablar de la mujer porque dice que ambos eran intachables entonces como ambos eran intachables entonces lo que todo lo que me está hablando de Zacarías yo lo voy a tomar para la mujer porque ambos están haciendo la misma labor que si que en este caso es el también lo que dice Deuteronomio versículo 16 18 Deuteronomio dice así y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que que entre y tome posesión de la tierra que el Señor juró que daría a tus padres invierte esto a la parte espiritual y obtendrá lo mismo inviértelo completamente y quita la parte material de ahí y dice wow si yo hago lo que es justo y bueno como Elizabeth entonces ante los ojos de Dios para que me vaya bien no importando que tengo tanto tiempo sin tener hijos como dijo ella no importando cuánto tiempo la gente me está señalando porque no tengo los hijos que tengo o no me importa que me estén enseñando por año me estén diciendo cosas pero si hago la cosa bien hecha dice la Biblia yo tomaré posesión de la tierra que Dios tiene prometida para mí yo tomaré el lugar que Dios tiene prometido para mi vida yo tomaré la posesión de ministro de un verdadero ministro que Dios tiene para mí siempre porque porque tengo una ayuda idónea y completamente que todo el tiempo está igual que yo viendo los mismos intereses que yo aunque yo no soy el ministro ni soy el que estoy metido dentro de ese lugar pero mi esposo está ahí y yo creo que yo también estoy metido junto con él porque la Biblia dice creo que somos una sola carne la palabra usando una sola carne está hablando de la unidad compuesta de la misma unidad compuesta que somos tú y lo esposo y que somos también la iglesia y Cristo como es una unidad compuesta que ustedes son dos cabezas y Dios lo manda que sea una sola ¿ve? para que sea unidad compuesta como somos yo y Cristo yo soy una cabeza y naturalmente y todo lo que está aquí tiene diferentes cabezas pero solo para ser unidad compuesta entonces Dios utiliza la cabeza nuestra y pone la cabeza de él y hace uno solo por eso cada vez que se refiere a la matrimonio en Efesio no se refiere a los matrimonios sino a la iglesia de Jesucristo así como la iglesia también Dios la amó así mismo ustedes amen a sus esposas de esa forma así como la iglesia se sujeta a Cristo así también ustedes mujeres sujeten a su marido ven que la misma cosa unidad compuesta para uno poder apreciar lo que Dios está aquí a hablar con uno en este lugar quiere decir que ahora no tenemos lo que dice que en cualquier lugar donde se encontrase pues Dios tiene en todos lugares o sea que no es simplemente la ayuda idónea va a ser en el templo en la iglesia en lugar sino en la casa hermano en los hogares donde quiera que tú vayas donde quiera que tú estés porque eso es lo que hace la ayuda idónea es mantener el vínculo el problema más grande que nosotros tenemos es hermano que yo creo que es no creerle a Dios por eso batallamos mire me voy a salir un ratito y voy a arragar aquí entre paréntesis y lo voy a poner aquí el problema nuevo de la iglesia de lo que es el matrimonio en esta parte es la falta de creencia a las escrituras por eso ustedes ven que las mujeres celan demasiado a los maridos y viceversa también porque por la falta de fe la gente no sabe que Dios vela por nuestros intereses escucha bien lo que dice la palabra la Biblia dice bien claro que si tú te ocupas de las cosas de él él se ocupará de las cosas tuyas cuando yo salgo para afuera del mundo me voy yo no estoy pensando que mi mujer se va a ir con otro hombre yo estoy pensando que Dios me cuidará mis intereses porque la forma que yo me estoy yendo no es una forma injusta es justo porque estoy haciendo un trabajo no que yo me dio la gana que Dios me mandó hacerlo son dos cosas muy diferentes y eso es la parte del ministerio saber exactamente por eso cuando Dios te dice que tú eres justo delante de él es que tú sabes mover la balanza en el lugar que precisa ser tú no vas a poder hacer algo a mí me decían los hermanos hermanos quédese aquí una semana más vengase para quedarse dos semanas no hermanita yo me quedo una semana predico y después no que lo voy a enseñar yo no estoy para que me enseñe a Salvador o a Nicaragua o a Honduras para pasear yo vine a hacer un trabajo a este lugar y cuando termine este trabajo me voy porque yo conozco a Satanás y sobre todo conozco a Fausto Mena y el problema de nosotros es que yo nosotros mismos creemos que nos conocemos y en verdad no entonces uno tiene que aprender a conocerse bien claro yo no sé decir no pues yo cogí el pasaje rotundamente para cierto lugar y ya de ahí me tenía que venir obligatoriamente me obligaba yo a estar otra vez con mi esposa de nuevo ahí estaba una o dos semanas y volvía y me iba y volvía una semana ah pero tú estás gastando mucho dinero no importa Dios suplió todas las cosas porque te atriñes si Dios te mandó esté por seguro que Dios te va a respaldar de todas las cosas yo nunca pedí un centavo para que nadie me diera para que yo viajara a ningún lado nunca en mi vida jamás todo el tiempo Dios me lo suplió entonces yo dije bueno el día que ya dejé de suplir yo sé que ese día ahí yo paro nunca dejó de suplirlo yo siempre decía siempre Señor una semana y regreso a mi hogar y mira yo tenía un taller de mecánica aquí la gente lo sabe por 18 años ahí en Arlington y llegaba yo al taller y el mismo pastor mi pastor Roger Verley que me decía pero hijo ¿por qué te vas y dejes eso solo? es algo que yo no te puedo explicar es algo que solamente yo y Dios teníamos un trato yo les decía aquí me pueden si quieren robarte lo que les haga a mi no me importa yo me había completamente hecho en mi persona que no me interesaba nada de lo que pasara ahí totalmente y déjeme decirle que gracias a Dios cuando más me iba para lugares a predicar y a venir cuando yo venía los hermanitos me tenían una bolsa de dinero más grande que cuando yo estaba y más me decía hermano lanza me decía pastor váyese a predicar porque cuando usted está aquí no viene nadie yo le cogí en serio la cosa me iba a predicar entonces cuando yo venía decía ve que te lo dije tú te vas ahora mismo y enseguida vienen los clientes diciéndote bien claro que tú no tienes que estar aquí eso parece que nosotros trabajamos aquí por muchos años hicieron eso ellos se graduaron de mecánico muchos de ellos hoy en día están trabajando ahora mismo ahora mismo en diferentes clases de cosas estaba más guerra también aquel tiempo aquel estaba por en otra era mi enemigo porque estaba en otro lugar y cada uno de ellos pero gracias a Dios hermano hay que aprender a darle a Dios lo que es de él la ayuda idónea tiene que aprender claramente que los celos los tienen que dejar a un lado y no le quito te dice bueno y los celos hermano los celos puedes tener celos sobre tus hijos que no te lo vayan a tumbar que no te lo vayan a tener celos sobre las cosas que tú tienes tú tienes que saber bien claro hasta donde llegan los celos y hasta donde llegan los celos diabólicos para que tenga una pequeña balance y sea justo en lo que está haciendo nadie diga aquí ahora mismo que vea a su esposo ahora mismo besándose con una mujer aquí y ahí y le diga a mí no me da celos y eso que es de la luna tú eres que no porque ya te está pasando de otro lado los celos diabólicos son aquellos que tú no ves nada y lo haces como si son son aquellos que tú persigues a tu marido día y noche sin saber que tiene una mujer escondida simplemente empiezas a buscarla donde no están te vuelve loca te vuelve como yo digo loco loco también porque son los dos iguales y se vuelve uno como si fuera que está buscando como espionaje y no hay nada eso es lo que pasa esos celos son los celos esos son diabólicos por lo tanto la Biblia nos habla de una mujer idónea una mujer cuidadosa como era esta mujer que todavía claramente que esa característica era la mujer cuidadosa de su vida andaban irreprensible dice la Biblia irreprensible en todos los mandamientos y ordenanza del Señor eran cuidadosos completos hermana linda la Biblia nos habla bien claro que el cuidado más lindo que tú tengas de la palabra hace que tu esposo también se vea bien todo lo que tú hagas a favor del evangelio si el ministerio se puede crecer que forma cuando hay una mujer fuerte vigorosa en el Señor Jesucristo óigame que se vea que se note que los hijos están ahí con ella pero al mismo tiempo sabiendo que el esposo le da el lugar no teme en nada tú eres una mujer segura la mujer segura que sabe lo que tiene en su casa en su hogar y cuando yo hablo mujer segura estoy hablando mujer irreprensible que nadie la puede reprender por nada lo que hace mujer que todos los mandamientos lo lleva firme eso hace una mujer segura que hace una mujer segura segura de lo que tiene a quien tiene primero a Dios por delante el problema es que la mayoría de nosotros todo es bajo vista y no bajo espiritual y cuando tú dejes de hacer esto como una mujer victoriosa de tu marido si es que hay alguna aquí que sea marido de ministro pues automáticamente eso queda pregnado en la vida tuya porque el trabajo de él va a salir eficiente él podrá entrar a la oficina poner unas personas ahí yo claro no entro con nadie sola eso me lo enseñó Roger Vélez mi pastor aquí no entre con nadie solo en un lugar y yo eso lo llevé hasta allá y dije no entro con nadie solo en ningún lugar siempre entro con alguien completamente que esté la persona ahí o alguien más adicional y yo lo digo todavía lo sigo insistiendo pero aún así con todo eso tú sabes las llamadas que me hacen a mí por teléfono a diario ¿sabes cuántas mujeres me llaman a mí? te imaginas una mujer que fuera de esas mujeres yo no quiero decir más nada porque puede funder también pero vamos a decirlo en términos cristianos que no fueran cuidadosos hermanos ¿verdad? miren que no son cuidadosos por el evangelio y empezaran ahí ¿con quién tú hablas? y la que está hablando aquí atrás ay es el esposo tuyo ay perdón dile que soy yo fulano de tal tú se imagina ya donde estuviera esa señora me va a volver a hablar a mí si tiene un problema jamás no va a hacerlo ella está buscando su pastor porque piensa que su pastor es espiritual que no es un carnal para estar haciéndole cosas en los teléfonos poca vergüenza no, está buscando un pastor que le pueda resolver su problema dificultades pero para eso yo no le voy a decir vete con mi esposa porque yo no puedo atenderte ella mi esposa no es el pastor soy yo el pastor ella me tiene que respaldar para después que me respalde entonces yo le digo mira hay cosas de mujeres yo quiero que te vaya con ella para que te diga esas cosas de mujeres porque yo no te las puedo contestar porque son cosas de mujeres ya la cosa cambia pero ya yo tengo el respaldo de mi esposa y yo sé que le va a contestar las cosas que tiene que contestarle pero imagínate con esas cosas que llega fulano y llega a mi casa está el pastor de la iglesia no pero estoy yo aquí dime que tú quieres uy eso es demasiado hijo eso no hay ayudidonia no para el ministerio ni para el esposo tampoco para ninguno de los dos son ayudidonia eso no sirve porque no no se ha encontrado que Dios tiene el poder hasta para cerrar la boca a cualquier león que se meta si es que tú crees en Dios yo le he enseñado a mi esposa que creer en Dios es más que ponerme un detective detrás de mí porque el detective a la larga cuando yo me dé cuenta que está ahí me le voy a fugar como quiera enseguida que me dé cuenta me le voy a ir pero no me le puedo ir a ningún lado ante Dios delante de la presencia de Dios no te puedes esconder en ninguna parte por lo tanto yo le digo mira el mejor detective que tú me puedes poner méteme el detective número uno que es Jesucristo mientras anda conmigo cuando tú me veas que no anda conmigo siéntame en esa silla y me papito te encuentro mal está orando mal siéntame ahí para eso me ayudo idónea para que me siente para que me corrija ya cuando yo predico me dice papito aquí dijiste esta palabra los salvadoreños no les gusta que digan esta palabra así que no la diga papito porque después van a reírse ahí y yo no quiero que se ríen de usted porque este es mi amor y yo trato de buscar las palabras y mira que yo estuve en el salvador mucho tiempo para eso mismo para aprendiendo que conozco a salvador nicaragua todos los países para eso mismo porque yo sabía que ahora vine a entender por qué Dios me mandó para estos países porque había muchas lenguas que hoy estoy ahora mismo tengo más de 300 salvadoreños allí en esa iglesia y son más salvadoreños que otra cosa que sí que imagínate si no entendieron esa gente un caribeño como yo que no puedo entender esa gente allí me metería en problemas y más como soy yo que hablo medio disparateado así de un solo pues entonces tenía que tener mi ayuda que aquella no puede mucho ella está inválida todo el tiempo está con dolor de su espalda y mira que yo tengo también cinco tornillos y también somos como robocados ahora pero con todo y eso ella empezó primero con su enfermedad y yo le digo no te preocupes mamita lo único que quiero que me ayude es trata de verme como yo actúo si hablo algo raro llámame la atención para que tú me corrija para que yo pueda entonces verdaderamente ser de gran bendición al pueblo y no de más de que le caiga mal después y si usted me oye hablar cosas mal mi esposa no está aquí para corregir me corrija con usted también esa es la segunda característica hermano voy rapidito porque quiero terminar con usted antes que ustedes terminen conmigo es notorio que ella sin ser sacerdote hermano como yo le dije no dijo a su esposo Zacarías en realidad que eso podía hacerlo por el sí mismo mas sin embargo ser cuidadoso y obedecer no corresponde simplemente al varón como a Zacarías nada más sino que Dios aplaude a que la mujer lo haga también la que pasa es el punto clave aquí está que se considere la mujer como la constructora del edificio ¿sabías tú que el hombre no construye nada en la casa? pero a veces no lo sabemos no construye nada en la casa pero le pregunta que usted va a hacer Pastor Fausto ¿y qué es lo que yo construyo como mujer? ¿qué es lo que yo construyo? mira llévalo primero a la parte material para que sepa lo que tú estás hablando haz una casa construyela para que el rey cuando llegue se meta en la casa y repose ese soy yo y me meto en su casa y digo ¡guau! gracias por mi amor que me dio un hogar ella fue la que me puso este amorso techo para que no me moje para que no y usted piensa lo contrario yo le pago la casa yo soy que le puso el techo a la mujer yo fui que hice esto porque usted lo está viendo en la forma diferente pero si lo ve en la parábola que Dios está hablando materializando la cosa para que tú lo veas espiritual entonces tú dices ¡guau! Dios me está mandando a una mujer que construya el lugar donde yo voy a reposar entonces tú entenderás más rápido todavía ¡ah! pues entonces tú eres la que va a hacer escucha mujer tú eres la que va a hacer que el sueño de ese hombre sea placentero ¿cómo es posible que si tú eres la mujer que construye va a estar allí negro ¿y dónde tú estabas hoy? y el muchacho está loco por dormir porque no puede ¡ay niña! no me despierte mira hija habla conmigo que te estoy diciendo mira yo te vi yo creo que tú no estabas en tu trabajo yo llamé cuatro veces a tu trabajo y tú no estabas en tu trabajo yo creo que tú estabas haciendo las cosas mal hechas y yo creo que y empieza por ahí hasta lo duerme de tantas cosas tú no me entendiste lo primero que yo dije tú construye el lugar del esposo tú le das un hogar a ese esposo déjame explicar toda la parte espiritual que yo sé que no entendiste pero me está hablando con una carita como que no entendiste nada simplemente cuando tú estás formando ese lecho de ahí tú eres la que hace todo eso para que él se encuentre bien cuando un esposo tiene algo que óigame que usted le haga todo no es que sea su esclava es que sea su ayuda idónea es que se sujete mira hay dos cosas entre esclava y sujeción hay dos cosas muy diferentes la gente piensa que porque le diga mira mujer tráeme agua mujer tráeme la pupusa mujer tráeme la tortilla mujer tráeme esto el agua está a dos distancias de aquí a ahí pásame el agua mujer yo estaba en una casa y le vi que el señor le dijo mujer dame agua y yo hice así y él me dijo ¿qué te hace? no estoy midiendo la mano a ver si me llega porque yo creo que a ti también te llega ¿verdad? es que el vaso está hace rato ahí en el mismo sitio yo creo que a mí me llega y a ti te llega ¿por qué tú no coges el agua tú papi? con amor ¿no? con amor pero con amor coges agua pero riéndome lo dije ¿no? para que no lo cogieran tan en serio muchacho coge esa agüita tan rica que está pero con tu mano es mejor falta falta nada más que te hay que escuchar en la boca esa mujer tremenda ¿verdad? yo voy a comprar una de esas también no pero que no pastores que nosotros estamos acostumbrados eso no es costumbre papi eso es mañocería ninguna costumbre no venga con costumbre con la mala costumbre corrompe las buenas también así que mejor es que realmente tú coges esa agua hijo y si es posible no permita que ella la ponga vete tú y búscale agua a ella ya que te construyó el nido hijo porque tú la vas santificar ahora ¿sabes lo que significa santificarla? hacerla una santa y hacerle una santa es rendirle la pleitesía que merece esa mujer ¿cómo le quedó el ojo? pues busquen la palabra en griego para que ustedes se den cuenta cómo es es que la gente no está pendiente de la palabra de Dios simplemente ella es son como león y leona la leona es que la que busca la carne hijo para su rey ella es la que hace todo pero cuando se tiene que enfrentar todo ella santifica el león santifica a la mujer porque no permite que le pase nada a ella Dios lo hace en esa forma para que tú te des cuenta que hasta los animales hay cosas mejores que los humanos nosotros tenemos tantas dificultades para poder proceder esa parte y por eso llamamos a la mujer tiene que sujetarte a mí no, no, no ella tiene que sujetarte a ti tú no la sujetas a ella ella está sujetada a ti no tú la viene y le pone el brazo y la pone aquí eso no es sujeción ella se sujeta quiere decir que entonces ella busca los lugares precisos para mantener el orden que es el rol de la mujer como ayuda idónea para hacerlo para que su marido se encuentre bien para que cuando él predique entonces pueda predicar con dulzura hermano porque un hombre aquí ministrando agrio se ve feo papá un hombre ministrando así como con medios raros así y cuando le toque hablar de la mujer ay Dios como levanta la mujer ay Dios y como digo de la mujer si la mía es un ay Dios de la gloria imagínate tú hablando de esa cosa y cuando viene a ver la mujer hermano la mujer la mujer la mujer la mujer es bonita hermano la mujer linda no va a pasar de ahí porque no se atreve porque todo lo que sale se le ha usado en su contra si todo lo que es usado en su contra porque entonces va a tener que comerse todo lo que no quiere eso es lo que pasa cuando hay gente igual es irreprensible hermanito usted sea irreprensible y le ayudará a su esposa a ponerse aquí en este altar a decir cosas por eso yo me gusta traer a mi esposa cuando yo predico en todo lugar que yo voy yo la llevo porque yo no tengo temor ninguno porque ella me diga algo porque lo que voy a hablarle es lo que en realidad somos nosotros ella sabe que cuando yo ella está todo el tiempo en mi culto ella no quiere ni que nadie predique en mi iglesia ella quiere que yo predique porque tú veas como es algunas esposas que no quieren que yo no no me predique tú no no estoy harto de verte ya lo mismo lo mismo y lo mismo y no hace nada en la casa eso está mal porque entonces nosotros tengamos que saber primero que nada santificar a esta mujer para que yo la pueda entonces tener como que ella me pueda ya que me construyó mi hogar y yo la voy a santificar la voy a presentar a ella como algo que no me tengo que avergonzar de ninguna forma y no importa cuan gordita se ponga ni cuan flaca era a mí no me va a importar porque yo tengo la mujer que yo escogí la escogí con 116 libras y ahora tiene 190 libras pues no te preocupes eso es un piropo porque así la amo más que nada en mi vida y eso es la diferencia que cuando tú no aprecia lo que una mujer es en tu camino enseguida pasan dos años y ya la quiere votar es porque la mujer tampoco ha sabido construir en ese hogar y al no saber construir por esa misma razón pasan todas estas cosas hermano aprendamos a construir y hermana aprendamos a ser constructora completa para que ese esposo sea un santificador completo que pueda santificar ese hogar ya estoy terminando casi de aquí a tres horas pero voy a terminar ya mismo voy a brincar un ratito voy a brincar la tercera característica hermano ya estoy terminando son cuatro cinco características pero voy a terminar rápido su servicio tiene que ser alegre se puede observar que ni ella ni su esposo eran selectivos al obedecer eran selectivos al obedecer en sí por conveniencia o sea que en otra palabra ellos no elegían en realidad porque ella estaba no sé dice la Biblia aquí que no había amargamiento en ella cuando la Biblia dice irreprensible y dice que ambos eran justos yo deduzco automáticamente y nadie me lo puede quitar de ahí que no eran amargados porque un hombre justo y irreprensible no puede ser amargados es contraste completamente que si como tú no vas a sentir un amargamiento con que la gente te esté diciendo a ti no tiene hijo eso quiere decir que eres maldita porque eso es lo que quería decir en aquel tiempo eres maldita no tiene hijo eso sí es feo tú eres bien no tienes parte con Dios porque la mujer se va perdiendo hijo hello tú sabes lo que todo el tiempo con tantos años haciendo eso tú crees que no te va no te va a dar tristeza tú crees que no te va a dar problema eso en tu vida personal claro que sí que va a dar problema pero mire lo que Dios habla de ello dice que no era irreprensible dice que estaba contenta alegre con todos los problemas que tenía encima todavía había alegría oígame linda porque está aquí en estos momentos no importa no importa los problemas que usted tenga como mujer cuando Cristo está ahí en la puerta contigo que está contigo la alegría tiene que notar en tu cara hija tiene que verse en tu rostro tiene que reflejarlo en la demás persona no puede venir con una cara amarga de tu casa porque eso hace ver mal al ministro que tú tienes porque eso es lo que hace como si uno estuviera maltratando a la mujer porque hay mujeres que van a la casa mire hermano no me está preguntando eso porque en todas las iglesias hay de estas mujeres van así y solo es para que le quieran que le pregunten solo es para que le pregunten no es simplemente porque ella se pone triste no ella ella hace su papel bien importante hermano que tiene ay hermana entonces supiera no le puedo contar ahora porque no tenemos tiempo si tenemos tiempo si lléguese a mi casa ay Dios para que fue eso ahí empieza coja el reloj que tiene dos horas y no ha parado todavía mi esposo es así mi esposo es así mi esposo aquí así mi esposo no hace esto mi esposo no hace eso mi esposo allí mi esposo acá bueno y saca la lista así de grande y baja su esposo del púlpito de un solo ¿cómo tú crees que se va a sentir cuando empiece a regar la bola esa por todos lados cuando ese hombre se ponga a predicar aquí ¿qué tú crees que va a pasar? nadie le va a creer nadie le va a creer y después tú dices mira tu esposo es evangelista sí evangelista sí él es ministro sí pero no es mi casa la más que afuera ey aunque sea como sea haz tu trabajo si es que quiere verdaderamente a tu esposo haz tu trabajo porque posiblemente él se sienta en la que tú te estás sintiendo porque ya no tiene sosiego porque tú lo que contaste fue tu lista grande pero no le he dicho al hombre que le cuente la tuya porque posiblemente la tuya es más grande que la de él también quizás la tuya es que cuando llega a la casa pues un montón de cosas que su esposa la encuentra engrajosa en la casa que no se limpia que no lava que no hace esto que no que todo está tirado que todo está allá abajo y por eso se siente él que ya no cae ni donde está ni un rincón para orar tiene porque es un ropero por todos lados no puede invitar la gente a la casa porque todo está sucio y él está desesperado ya que cuando entra a la casa lo primero que en vez de hacer las cosas diferentes lo primero que entra dice buena noche buenos días me voy a contar dormir porque no quiere fallarle a Dios pero ya le está fallando no le quiere fallar pero ya lo está haciendo tú le estás haciendo fallar tú eres pide de tropiezo en esos momentos y ese es el problema mi hermano tratemos de buscar la forma de ser ambos completamente irreprensible ambos que no podemos tener nada contra la persona para que este ministerio pueda llegar arriba de lo contrario no vamos a poder levantarnos como ministerio el hombre no va a poder levantar su mano en alto y poder predicar porque cuando está mirando la doña desde acá y es predicando ahorita va a decirme algo cuando llegue a la casa con el mensaje en la boca y dispensando lo que está pasando no se va a concentrar hermano y como usted me está mirando mal yo voy a brincar ya Salmo 128 donde dice dichoso todos lo que temen al Señor lo que van por sus caminos dichoso todo lo que temen dichoso Garata 1.10 dice que busco con esto yo ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios piensa que procuro guardar agradar yo a lo demás o buscar agradar a otro o no sería siervo de Cristo te pregunto a quien tú trata de agradar pregúntate a quien tú trata de agradar no porque los gustos son para mi marido dice la palabra pero yo yo grabo a mi marido no te pregunté eso no te pregunté en sí como mujer a ti son dos preguntas en una como mujer tú agradas a tu marido Pedro lo dice claramente que los asuntos son para él cuando te casas entonces quiere decir que la mitad del asunto son para él cuando te casas pero estoy preguntando como mujer idónea a quien trata de agradar a Dios verdad que sí porque si trata de agradar al hombre en la parte en la parte espiritual está perdida porque si al hombre le encanta esos hombres que le gusta que la mujer vista desordenado pues así mismo va a salir tú como a mi hombre le gusta yo también hago lo mismo así te va a perder es que tú me dijiste que yo tengo que agradar a mi esposo está hablando de dos cosas diferentes tú eres esposa de él y el esposo de tuyo pero tú eres esposo de Cristo no se te olvide son dos papeles y hasta que no ponga los dos papeles en su lugar tiene que aprender a poner el papel de esposa en la tierra es uno y para que aprendas cómo corregirte con tu esposo para que sepas cómo conducirte en la parte espiritual con Dios ahora toma tu agrado a tu esposo lo agrada ok en esa parte él tiene que estar mal porque la única forma que esté bien nunca te va a mandar poner cosas feas que sí que entonces es por esa razón que aquí en este caso te pide que tú seas para Dios el agrado sea totalmente para Dios para que Dios te bendiga para que Dios tome conciencia en ti para que tú seas sierva de Cristo eso es 1.10 que dice eso dice aquí en este lugar en Juan 3.22 no este no es de lugar él pues voy a traerte algo que te pique bien duro espérate mire hermano esto nos ayuda a entender a nosotros profundamente la pasión con la que primeramente el esposo era dedicado a servirle a Dios la pasión de él si usted corre más adelantito de la palabra dice que Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado de su grupo y conforme a la costumbre con sorteo que se hacía para quemar incienso note claramente una de las particularidades grandemente que pasó ahí fue que no le creyó completamente a Dios cuando le mandaron el mensaje miren la diferencia entre Zacarías y Elizabeth dos cosas muy diferentes él no le cree pero Elizabeth si le cree ambos eran justos irreprensibles pero muchas veces aunque tú seas justo e irreprensible te puede faltar la fe ¿ve? y te lo prueba la palabra misma que te le faltó la fe a Zacarías preguntándole ¿cómo puede ser? yo soy viejo ya ya yo no puedo mi esposa también es vieja no me creíste será mudo entonces pero cuando fue en Elizabeth le dijo bienaventurado soy dale ya está lo único que le dijo la verdad soy vieja porque no lo corrigió también a él tú dices pero si yo soy vieja ya no lo gusto de mujer de hombre ya no están en mí ¿cómo voy a hacer eso entonces? ¿por qué a ella no le dijo no te creíste? una sola cosa ella no procrea es él el que lo hace él tenía que creerle a Dios ella está correcta ella no procrea ella está correcta en decir no tengo gusto de hombre ¿cómo va a hacer eso? a menos que tú no arregles aquel hombre ¿ves? pero a él te sacaría el señor le dijo tu mujer va a dar luz un hijo tenía que creerle lo que le estaba diciendo pero a ella no lo dijo porque ella sí tenía razón en hacerlo porque ella no tiene cómo hacerlo él sí tiene cómo hacerlo ella no tiene cómo hacerlo y es la diferencia que hay entre ambas personas sin embargo ella le creyó completo y dijo tu sierva sea lo que sea mire lo que más adelantito para que termine con ustedes antes que ustedes terminen conmigo mi hermano en segunda Timoteo 2 Dios requiere que de una esposa que sea su ayuda idónea dice bien claro perdón en esta solicitud 4.1 por lo demás hermano os rogamos que os soltamos en el Señor Jesucristo que no que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera como debe andar y agradar a Dios y como ha hecho y ya andáis así abunde en ello más y más en otra palabra tiene que hablar cosas completamente en la vida real tuya que abunde en tu vida que sepa como agrada a Dios en tu caminar que no te canse hija aunque pase lo que pase no te estoy diciendo que uno no cansa se cansa todo el mundo pero Dios te dice yo soy tu ayudador yo soy que estoy aquí yo sé que estoy en la fortaleza déjalo que la abre déjalo que la tuve y si tú haces esto mira hay muchas cosas que nosotros podemos defender cuando una mujer se levanta firme en el evangelio y empieza a buscar y agradar a Dios de la manera posible óigame ese nido donde él llega ese es el nido donde él ora es donde coge fuerza y fortaleza tú eres su ayuda tú eres el suporte de él tú eres el que mantiene ese lugar él no es que construye vuelvo y se repito otra vez construyamos nosotros pongámele ese nido bien importante aunque él venga tardiado con el trabajo aunque tú seas trabajadora también y trabajes también tú eres diferente completamente hermana mira hermanita tú puedes hacer las cinco cosas a la misma vez nosotros no somos inútiles en muchas cosas ¿verdad que sí? pero déjame que yo lo diga no tú somos inútiles hermano en muchas cosas no podemos hacer lo que ellas hacen pues déjame entonces trabajo ahora varones que están aquí hijo lindo chicos no seas tan tampoco tan matador ayúdale a tu esposa hijo porque no es posible que que tengan que la vida dice sujezate a tu marido pero se te olvidó una cosa muy importante que la mujer no se la pidió la mujer fíjate nunca Dios ha dicho mujer ama a tu esposo ¿verdad que no que dice así? nunca ah que cosa verdad ¿por qué se la dice al hombre hermano? ah y no se la dice a ustedes ustedes tienen muchas cualidades que no tenemos nosotros y dentro de esas cualidades una de ellas es el amor ustedes no se comparan ninguna Dios compara el amor suyo a la madre no al del padre fíjate que cosa porque sabe claramente que ustedes saben amar de verdad cuando aman aman los hombres no son así y perdone que lo descubra a hombres que están aquí ah ya lo sabía ya no son así no son así hermano ¿por qué usted cree que la mujer los hombres son los que tienen los arenas de mujeres y no existe casi una mujer con arenas de hombre no se presta para eso no hay para eso y este es el punto que el Señor le dice hey amad a sus esposas así como Dios amó a la iglesia entrégate por ella así como yo me entregué por la iglesia el amor tuyo varón que está aquí tiene que ser entregado no es fisticio algo de entrega algo que que la ame de verdad caramba si la ves con ese coche tan grande como un rayo tú piensas que la mujer empuja ese coche empújalo tú hombre no es el vaso frágil que tú estás hablando no ni tan frágil que es que si me no es galleta no te preocupe es frágil como quiera tú no puedes hacer fuerza con ella por más pequeño que tú seas tú tienes más fuerza que ella punto aunque tú descaraste la mujer no importa a veces nosotros tengamos la culpa por eso mismo porque no sabemos mi esposa te enferma le digo siempre te enferma por no lavar lo trate si yo pudiera correr en ese momento y pegársela se la pego hermano si me dan el permiso se la doy porque hay hombres que merecen fuete todavía porque la verdad es que a veces nosotros vemos a las mujeres ahí afanadas completos y como nos criaron en nuestra vida antes decían no los hombres nunca se pueden meter a la cocina pero llegan aquí y son cocineros miren eso no se pueden meter a la cocina y llegan aquí a cocinar y ahí en su propio país se están viendo que los jef son morones pero no pueden meterse a la cocina de la mujer tú lo que eres un listo y te quiere aprovechar de la maestría de la hombría y te falta el ombligo todavía tiene que aprender bien claro que en la unidad nosotros el ego o el machismo lo traemos todo el hombre que nació esos países lo desarrollan más por la forma en que te crían pero todo hombre tiene un otro ego por dentro enorme y es lo que el Señor quiere que tú debaje sacar el ego para que entonces pueda amar a tu esposa sacar el ego para que sepa que te entregue por ella o bueno ustedes saben que lo que es entregarse verdad que si usted fuera un novio pues saben lo que es entregarse los hombres se entregan completo y aunque tú le digas no vaya para ahí que hay 100 hombres con pistola no le importa está tan entregado que más ahí se mete eso es entregarse a lo mismo cuando está casado hijo a lo mismo no ahora se está quemando la casa ahí mira a ver cómo puedes salir tú entrégate a tu esposa y verás la diferencia en realidad ella no era sacerdotisa hermano y ya me pasé de tiempo la última la humildad Lucas habla en el capítulo 5 cuando Orón dice bien claro en el versículo 5 está aquí puesto dice claramente hubo en los días de Orón en Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo que había y tenía una mujer una hija escuche bien una hija de Arón que se llamaba Elizabeth en otra palabra Elizabeth no era cualquier cosa venía de una familia muy distinguida demasiado distinguida y noten para yo no coger ya esto y dejarlo ahí quieto porque ya para no pasarme del tiempo porque ya es mucho ya creo que lo cansé a ustedes mire la humildad de esta mujer es tan grande déjeme ponerle la otra parte de aquí con la doña Elizabeth ajá vamos a ponerla dos juntas para yo ponérselo aquí mejor sin tener que ir porque si me voy ahí falta mucho tiempo mire la humildad de ella siendo la mujer con una de esto una linaje bastante fuerte recuerden que allá se medían por linaje el linaje de ella era de servicio a Dios era muy respetable bien sin embargo noten que la Biblia dice claramente que María llegó a visitarla ahí más para abajito da María llega a visitarla después de dos meses que estuvo con ella allí voy a visitarla cuando tenía dos meses cuando llega al lugar noten claramente que ella le dice quien soy yo para que la mamá del hijo más grande del mundo venga a visitarme a mí cuando Elizabeth era mayor y del linaje que es y no María pero se humilla y se ve humillada y eso es lo que a Dios le agradó de Elizabeth que se humilló y se supo humillar cuando tenía que hacerlo no le dijo no entra muchachita que era una niña pequeña entra no te preocupes no sino quien soy yo para que tú como persona entre aquí a mi casa es un privilegio que tú me estás dando a mí es un privilegio que tú me estás dando de que el hijo que el hijo de Dios en la mujer que Dios escogió la llamó demasiado grande la levantó tan grande más que al que tenía adentro por decirle bien claro que el que llevaba adentro era superior todavía cómo no se va a sentir bien cualquier persona en esa condición y dice la palabra que al momento brincó y fue lleno del Espíritu Santo su hijo que tenía también dentro de su barriga sabe lo que hizo Dios Señor doble strike en otras palabras te humillaste te bendigo te humilla yo te voy a bendecir ahora por cuanto ahora lleve ese muchacho que estás ahí la cual bendecirá el camino del que van a ser en este lugar ve la importancia hermanos de en realidad de hacer las cosas bien hechas como mujer ve la importancia de tener ahora mismo donde toda mujer ahora mismo como dijo María ahora todo el mundo meñaraban bendita en todas las naciones del mundo y es cierto hasta el sol de hoy seguirá siendo bendita es cuando la mujer sabe humillarse en verdad y reconoce su lugar para que haga las cosas yo lo único que te quiero soltar en el día de hoy es eso hermano este cuadro que tú viste aquí yo no he terminado no voy a terminar tampoco déjame dejarlo ahí yo lo que quiero que tú cojas eso mismo que te vaya a tu casa y lo lea así como yo estaba leyéndolo así y busque cada punto y póntelo en tu corazón y ojalá que aquí salgan un montón de Elizabeth que sepan saber verdaderamente que no importando si el marido le falló la fe allá adentro ella siguió con su fe en alto que no le importó que a Zacarías lo dejaron mudo ella no le importó eso y así ya no de la gloria a Dios como quiera como la mujer que era sostuvo a Zacarías hasta el último día hasta que le preguntaron a Zacarías la cual ya mi hermana Elizabeth sabía hasta el nombre que le iban a poner lo vamos a llamar Juan y no se lo habían dicho todavía y le preguntaron a su marido cuál es el nombre le escribió Juan la gente se maravilló y ahí mismo habló qué tal si tuviera una mujer resignosa ahí en su lugar qué tal si tuviera una mujer que no fuera de la misma calaña yo había obrado hubiera tenido que escoger a otra persona para el ministerio y no ella tú eres agradecida por tener lo que eres sea que sea pastora o sea que sea ministra sea que sea la persona que está indicada o sea que sea la persona indicada como ayuda y don ni la del ministro tú eres como quieras favorecida por eso siéntete más que orgullosa por eso porque la mujer que es de tiempo completo en el Señor Jesucristo hablando así y la mujer que realmente le sirve a un ministro del Señor como tu marido óigame tú tienes tu recompensa quiere decir que el día que tú quieras pedir algo no tienes que escudir a tu esposo para que lo hagas tú lo puedes hacer porque tú eres muy amada allá arriba en los cielos así como le dijeron al mismo Daniel Daniel sabe que tú eres amadísimo aquí y cualquiera se espera para venir a buscar tu mensaje quiere decir que tú también lo harás lo mismo cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes que realmente se ponga en la mano de Dios solamente tienen que hacer los pasos que hemos dicho aquí y tú dirás pastor y si el hombre no me da buena vida tengo una respuesta para ti te la doy te la doy dásela tú a él ok vaya en contra la palabra cuando dice no pague mal por mal no puede pagar mal por mal pues entonces págale bien y Dios te recompensa y como yo sé retenimiento aquí estoy hecho para preguntas hermana tiene una salve salve a la salve que Espérate, espérate, espérate. Me está haciendo dos revoluciones ahora mismo. Espérate que me está haciendo dos revoluciones bien importantes. No me siga, porque me sigue, pues, no te voy a recordar las dos partes que tú dijiste bien importantes ahí. Dijiste una de las partes. No me pueden obligar a seguirte. Es que no te estás tratando de obligar a seguirte, número uno. Tú tienes que seguirlo. No es que te va a obligar, es que es tu responsabilidad de seguirlo. No es que voy a orar para que te pongas en un ánimo para que tú seas la ayuda. No, no, es que tú tienes que ser la ayuda. Es un mandato de Dios, hija. ¿Me entiendes lo que te dicen ahora? Es un mandato. No, la Biblia no está diciendo a ti, hey, hola, para que esta mujer sea la ayuda idónea de esta. No, ya tú te comprometiste a ser la ayuda idónea el día que te casaste. Automáticamente. Tú no eres ministra. Como dicen la gente, por el ministro que se dice como quiera. La palabra es para los dos. Tú no eres ministro del Señor, pero es Él, suponiendo. Tú no tienes que ser ministro. Lo único que te pide, Señor, que sea la ayuda idónea del ministro. ¿Te contestaste, hija? Yo creo que sí. Ahora dime la otra pregunta. Sí, hermanita, es que a veces nosotros no entendemos la ecuación de la palabra. Pero sí, tú tienes razón, pero hay personas que se portan mal. Pero yo te tengo otra pregunta para el que se porta mal. Pero ya dime la que tú tienes ahora. Exacto. Ministro. Esas cualidades. Es como dice a Mateo 19. Dígalo así mismo a Bocas Rajas. Es como dice a Mateo 19. ¿Qué dice Mateo 19? Hablando de qué, de la fornicación. ¿Qué dice ahí acerca de la mujer? ¿Qué dice bien claro? Dice simplemente esta parte. La última parte de Mateo 19 dice. Ey, esto no es para todo el mundo. Hay quien hace eunuco. Y hay que lo hicieron eunuco. Y hay otro que se hicieron eunuco por el reino de los cielos. En otras palabras. Hay quien nace con el miembro viril, nada. Y hay otro que lo hicieron por medio de esto. Hay quien se hace ministro. Y hay que lo hicieron ministro. Y hay un llamamiento de arriba. Que es el que nace ministro. Es el original. Entonces. Para eso yo creo que como ayuda idónea. Debe entonces construir en tu casa. Y sentarte con él. Y decirle. Estas son las cualidades de un ministro. Coge la palabra. E enséñasela. Para que él sepa. Que son las cualidades de un ministro. Si no la hace. No quiere decir que no lo va. Seguir siendo judidonia. Porque para eso tú estás siempre. Ahí ven que no sea. En realidad. Un ministro o no. Tú estás para construir tu hogar. Como quieras. Porque ni modo que te va a divorciar por eso. Porque no hay divorcio. ¿Entiendes? Pues entonces. Quiere decir que debe entonces tú. Hacer tu trabajo. El tuyo. El que tú te pertenece a ti. Para que entonces. Él se haga también beneficiado. Como esposo. Y a la larga. Dios tendrá que hacer dos cosas. O lo salva. O se lo llevan. Ahí sí. ¿Verdad? Una de las dos. Y después te va a poner triste. ¿Verdad que sí? Me llevó mi herido. El que yo quería. Después que te dice que no es ministro. Pues entonces. Tienes que aprender esa parte. Gózate ahora en la parte nuestra. Si no eres tú. Ya sea otra persona. Pero en realidad. Nosotros tenemos que aprender. Que hay un rol. Que nos pertenece. A cada mujer. Y un rol que le pertenece al hombre. Yo lo voy a hacer. Aunque no sea el hombre adecuado. De todas maneras. Ya te casaste. Ya lo hace adecuado. Porque para eso está la palabra. Porque si Dios. En realidad. No puede intervenir. En tu marido. Suponiendo que sea tuyo. No puede intervenir en tu marido. Tú no podrás nunca arreglar los habas. Entonces. Dobla rodilla. Clama al creador. Sé justa. Y mientras tú seas justa. Dios. 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 ¿Quién más quiere una pregunta? Se la contesto. No hay problema. Siempre y cuando. Dios. Me la dé para dársela. Si no sé. Le digo no sé. No se asuste. No usé mi palabra. Usted sabe que no la usé. Usé la Biblia. Y no voy a usar mi palabra. Porque eso no es mi estilo tampoco. Solo voy a mencionar la palabra de Dios. No es mi sustentabilidad. No. País. No. 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 mire hermana porque yo te conozco hace más de 20 años a ti pero hay algo que tienes que aprender en lo que la Biblia nos habla a nosotros en realidad hay punto de vista hacia un lado y punto de vista hacia otro lado hay una escuela que dice no quieren las mujeres como pastora la Biblia no habla nunca de mujeres como pastora ese es un punto de vista que hay ahí, pero por otro lado está donde la Biblia dice claramente que no hay judío ni griego ni mujer ni hombre todos somos en Cristo uno solo tiene aquí la parte que se le desglosa bien desglosado te da cuenta que la mujer lo ejerce Pablo en Pedro en Efesio Pablo dice dos cosas que te deja a ti como como un poquito medio trulado porque te habla y dice la mujer se salvará teniendo hijos pero más abajo dice y la diaconiza y empieza a hablar de la de la mujer como 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 una ministro de Dios ¿entiendes? entonces tú dices ¿en qué quedamos? pero es cuando tú lees el contexto de donde viene Pedro y lo que está hablando con esta gente te das cuenta que es diferente y dicho sea de paso ninguna persona en Israel gentil tenía la Sagrada Escritura nadie en Israel tenía la Sagrada Escritura recuerden ser bien claro que la Biblia solamente los judíos podían abrirla en el templo los pergaminos y solamente el Sanedrín se hacía cargo de ella o sea que nadie podía coger un pergamino de eso y menos gentil es decir que ningún gentil lo tenía Pablo era que suplía todas las cosas para los gentiles con medio de la carta que él mandaba y le decía cómo debían conducirse y cómo hacían las cosas pero lo que le decía Corintio no se lo decía Efesio lo que decía Efesio no se lo decía Tito lo que decía Tito no se lo decía Timoteo es decir que cada uno de ellos tenían una diferencia de palabra porque no le llegaba la misma palabra a ellos como aquel para que tú entiendas bien lo que estoy diciendo pero había reglas de oro que si son todas para todo el mundo había reglas de oro y cuál es el libro romano el libro romano era una regla completa que cortaba a todas las iglesias gentiles por igual que si cuando tú tienes el libro romano en la mano te va a dar cuenta de muchas cosas te va a dar cuenta del pelo que lo que Pablo habla en Corintio capítulo 12 versículos 14 y 15 te va a encontrar bien claro que el pelo que está hablando porque no querían pelo en las mujeres cual es que estaba con el pelo ahí porque era que después más adelante dice es mejor que se lo deje crecer entonces te va a dar cuenta cuando escuche el libro romano ahora en cuestión a esa parte nosotros somos bipartiditas porque tenemos lo que Dios dijo que ya tú era igual que yo al servicio de Dios ya no existe mujer separó ya no existe hombre ya no existe gentil ya no existe judío y no tienen ya el cargo de esto no tienen los gentiles tampoco todo tan a un solo completo ahora también está lo que Pablo le dice a ellos que la mujer está en sujeción del marido y que no tiene que hablar ni vos ni vos para eso pero solamente se lo dice a nuestra iglesia que eso es lo que pasa solamente a nuestra iglesia no a toda entonces cuando tú vas a buscar esta parte entonces tú tienes que decir bueno que cuál es mi postura simplemente la postura de cada persona yo digo mejor la parte más bonita del mundo es si Dios te permite a ti como persona o como mujer en realidad a llevar un ministerio y tú sabes que Dios tú tienes la la posibilidad dentro de ti de que el llamado que Dios te ha hecho la puerta que tú Dios te está abriendo y todas las cosas nadie te va a parar en ningún momento va a seguir todo ahí yo por eso yo no tengo que ver con lo que quizá los libros de que las mujeres no y que las mujeres sí para mí todas esa es mi opinión personal no la opinión bíblica personal es que nosotros tengamos todo varones hembras quien sea tiene un valor incalculable en Cristo Jesús y el valor incalculable es que si tú quieres hacer lo que sea para el Señor siempre y cuando Dios te respalde en lo que está haciendo lo mismo va a pasar con cualquier varón en la misma forma vemos mujeres victoriosas actualmente vemos mujeres victoriosas anterior y vemos mujeres victoriosas en este tiempo también también vemos hombres fracasados de la misma forma que hay mujeres fracasadas o sea que todo depende en lo que tú quieras lograr con el Señor yo en sí me en esa parte yo simplemente di la parte personal mía no la parte bíblica porque la Biblia está mixta en ese sentido y tú debes entonces elegir para ti lo que tú quieres yo te di lo que yo puedo porque yo digo yo no estoy pecando en eso porque a mí el Señor me dice esto y a este le dice esto pues yo cojo esta parte si yo quiero cogerla también puedo irme para esta parte tampoco si tú quieres coger la otra parte pues tampoco peca porque está tomando lo que está aquí también o sea que cada quien creo que debe entonces ser personal el llamado de Dios a cada persona y si Dios lo hace pues gloria a Dios se respalda Dios lo va a respaldar como quiera así que Dios me lo bendiga a todos que Dios le guarde yo creo que ya es muy tarde no sé para ustedes no sé pero yo creo que hablé demasiado yo soy muy yo soy muy peroso hermano si yo veo que canso a alguien yo me paro yo no sé yo no puedo seguir cuando veo que yo canso a alguien y más cuando está llegando esta horita como que la sueña que se van todos lados yo no puedo es obvio por eso me gusta me gusta los convivios y yo predicar casi los ayunos no me gusta predicar porque los ayunos tienen una hambre que quieren traer un león entonces por esa hambre están que abotezan se duermen y eso es todo y es natural ¿entiendes? por eso hay más razón pero nosotros decimos de buscar la más esencia para que no se me canse mucho así que mejor sea que me que vendeste aquí porque si no voy a dañar las cosas Dios me lo bendiga Dios me lo guarde y a su nombre sea la gloria alabanza de Cristo amén bueno creo que llegamos al a la hora verdad que sí era hasta las 3 amén vamos ahora 15 minutos vamos a estar puestos de pies esperamos que se hayan gozado que hayamos aprendido algo amén alabanza del Señor quiero recordarle que en abril estamos por allá por Harrisonburg amén la primera semana tenemos cuatro conferencias amén y tenemos cuatro predicaciones le agradezco al grupo de evangelistas amén alabanza del Señor por el trabajo que han hecho y vamos a seguir buscando del Señor amén oramos Padre Eterno te adoramos te glorificamos ensalzamos ensalzamos y bendecimos tu nombre te doy gracia en esta hora Señor por la enseñanza te doy gracia Padre Celestial por lo que aquí se ha discutido y lo que hemos aprendido te presentamos a nuestro hermano Fausto Mena y te pedimos Señor que le continúes bendiciendo para que él pueda seguir impartiendo lo que tú le has dado oramos Señor para despedirnos de este lugar sabiendo que tu ángel acampa a nuestro alrededor y nos defiende Señor nuevamente te presentamos a la hermana Ana pidiéndote Señor que tenga una pronta recuperación todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús a quien damos gloria y honra y el pueblo dice y vuelve y dice Dios le bendiga Señor